¡Hola! ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿hoy has visto al príncipe? ¿A Harry? Se ha ido. ¿Se ha ido? ¿A dónde? Ana, ¿lo sabes? Alteza. Catalina, no pretendo ofender, pero vuestro tiempo en la corte se ha acabado. Querría ver al príncipe de Ganesa. Se ha marchado. Y va a casarse. Su vida no es asunto vuestro, ni tampoco ningún asunto de la corte. Cuanto más tiempo os quedéis aquí, más os humillaréis a vos misma. Volved a España, os lo suplico. Parad desde sin sentido. Parado del reposado devastado por mortal pena con roja y bradeza. María Cari, Majestad. ¿Quién? La nueva dama de compañía y su hermana Ana. ¿Ah, sí? No tenía idea de qué esperaba una. Nombrada por su majestad el rey. ¿Por mi esposo? En serio. Entonces, ¿debe ser un obsequio o una sorpresa? Debe haberle visto un talento que creyó que me agradaría. Dime, ¿qué portento es el que tienes? Aparte de tu juventud y belleza. Yo... ¿La poesía, tal vez? No. ¿Sabes bordar? No. ¿El canto, entonces? No, Majestad. Por favor, no seas modesta. Cántanos.